Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectáculo. ¿Problemas en Titanes? Ana Lago calla a compañera. En Éxatlo, en México, Titanes contra Héroes se ha convertido en una verdadera batalla de todos contra todos. Y es que no solamente es entre los integrantes del rojo contra los azules, sino que entre los mismos equipos hay diferencias. Y una de las diferencias que se hizo notablemente fue en la competencia la de Ana Lago con Caro Mendoza, ya que ha habido algunos reclamos de la última integrante que entró a los Titanes. Caro Mendoza ha tenido diversos programas, en donde ha mostrado su desacuerdo sobre varios integrantes del equipo porque no se siente apoyada. Esto lo hizo patente durante un círculo y fue ahí donde la figura de Ana Lago la detuvo en seco y le dijo que estaba mal y que las cosas no eran como ella las pensaba. Pide que cambie su actitud. Ana Lago señaló que Caro Mendoza no ha tenido la mejor actitud para con el equipo rojo y por ello le solicito que antes de quejarse, piense en cómo se ha comportado ella. Mientras que Caro solamente ha demostrado que tiene afinidad con algunos personajes, principalmente de su temporada como Mati Álvarez o Eliud Pulido. ¿Y ustedes qué opinan? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo y activar la campanita para que recibas más contenido de Express Noticias, tu canal.